Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Por esta razón queremos darle a los jóvenes y hermanos que nos acompañan hoy La bienvenida a nuestra conferencia Noción Juvenil 2010 Una actividad que nació hace algunos meses en el corazón de varios líderes Con la visión de unir a los jóvenes para fortalecer los lazos de amistad Y compartir la enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo Sabemos que este mundo quiere absorber a toda la juventud Ofreciendo vanos placeres y alejándolos de Dios Por eso queremos buscar la manera de alimentar la necesidad que tenemos de nuestro Señor Y con este sentimiento alcanzar a otros jóvenes para Cristo Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Esta es la conferencia Obfusión Juvenil 2010 Comenzamos Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz Quiero conocerte más Quiero tocarte, quiero tu rostro ver Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más